En el capitulo anterior Un momento No jodas que Es Sachi verdad A ver A ver a ver a ver Y seguimos pa'lante Muy bien Probando probando un dos un dos Agüita de maldad Esta preparada Muy bien vamos a empezar Muy buenas a todos mis queridos Madfuckers seguidores y gente de Youtube Les saluda Jose en un nuevo video Para el canal Y hoy en este caso empezamos con Love a First Side Osea volvemos la verdad Porque hace rato que Ya nos acaba mas esto Pero bueno vamos a continuar con Love a First Side En el ultimo punto de cargo Que fue allá por Abril Muy bien Recordemos que en el video Anterior tuvimos La perspectiva de Sachi Y tuvimos un mal presentimiento Que la verdad que Si que me tocó demasiado la verdad Pero bueno Ahora ya puedo volver a grabar Y después de haber grabado los anteriores videos Que fueron ya Los demonica V4Story Y Insexual Awakening Que los pueden ver en mi canal Pasen por ahí y suscríbanse Que es gratis por ahora Pero bueno Vamos a continuar Y se supone que ahora Ya estamos en nuestro lado Así que Bien vamos a empezar la verdad Ya de una vez Ahem Hoy me quedé en clase mas de lo que quería Sachi probablemente me ha estado esperando Por un tiempo Usualmente soy el primero en salir A veces me voy un poco temprano Pero Sachi siempre me espera En las puertas de la escuela Ya que su aula esta mas cerca de ellas De ellas que la mía Me cambio los zapatos y salgo corriendo de la escuela Sachi por lo general viene corriendo a mi Cuando me ve caminando hacia las puertas Pero ahora ya las he pasado Y Sachi no esta en ninguna parte ¿Ya se fue a casa? Escaneo la calle en busca de cualquier señal de ella Y veo que todavía esta un poco mas adelante Aunque parece que todavía no me ha notado Lo siento No era mi intención dejarte Sachi Ella se vuelve hacia mi Su cara esta casi paralela al suelo Y su sonrisa habitual Ha sido reemplazada por una mirada mucho mas oscura Ha estado llorando Ah ya me acuerdo Si ya me acuerdo el porqué Si ya me acuerdo el porqué Uh Ah ok Mamoru senpai Muchas gracias por todo lo que has hecho por mi Pero Estare bien en mi cuenta a partir de ahora No me importa ir a casa y almorzar sola Así que La voz de Sachi vacila La voz de Sachi vacila Estoy seguro de que algo malo debió haber pasado Si ella dice eso Un malentendido que yo sepa Doy un paso hacia ella Decido a descubrir que ¿Qué estas diciendo de repente? ¿Sadokawa te hizo algo de nuevo? No boludo No Ella no esta involucrada Solo Creo que es mejor si No tienes nada que ver conmigo Eso es todo ¿Qué? No entiendo porqué piensas eso No hay nada que entender Aún tiene la cabeza baja Pero su voz esta fragmentando Volviéndose histérica Uff Uff Te va a beber frio Si este es otro truco No es divertido Estoy aquí contigo Porque quiero estarlo ¿De verdad quieres estar sola En la escuela otra vez? Por Por favor Para Al menos dime porqué Sachi mira a la espalda Y empieza a correr Antes de que yo termine ¡Espera! Corro detrás de ella Corriendo y atrapándola por el hombro Nos detenemos Y la obligo a mirarme a la cara Pero ella se niega a mirarme ¡Ay no! No No pobrecita Por favor Detente Sé que estás listo para ser mi amigo Pero si lo haces Yo Ella me mira Su rostro está empapado por las lágrimas gigantes Que fluyen de su ojo No sé lo que estás tratando de decir Pero como dije Si algo sucedió Dime Tus amigos Ellos Odian Que los dejes Por mí ¿Mis amigos? Le dije que le presentaría A Kemi y Tomo Pero no puedo imaginar que alguna vez dijeran algo así ¿Qué amigos fueron esos? ¿Realmente les hablaste? Nunca dirían algo así Debes Haber entendido algo mal Exactamente Tú Tú eres el que está malentendiendo Seguirás pensando eso cuando tus amigos te abandonen Si sigues siendo mi amigo Perderás todo No me abandonarán Pero cualquier amigo que lo haga No es alguien con quien quieras ser amigo de todos modos ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser tan amable? Para ya Ya es bastante difícil aceptar que podrías abandonarme tú mismo No, no te voy a abandonar nunca ¿Por qué tienes que decir cosas así? ¿Quieres ser tanto mi amigo que perderías toda tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo Si lo haría Si lo haría Quiero ser tu amigo para siempre Pero ¿Pero por qué? Es estúpido No puedo No puedes confiar en que tengo una buena razón para hacer esto No puedo creer que harías algo tan estúpido Senpai Ella se tumba al suelo Sé lo que ella quiere que diga Y sé que no puedo decirlo Tengo que decirle todo lo que tengo en mente No me di cuenta hasta ahora Pero sé que quiero estar con ella Sé por qué quiero estar con ella Fuck Yo Te amo Te amo Sachi Mierda, me cuesta decir la verdad esa palabra Nunca la he dicho Ir a la película de ayer juntos Fue más o menos una cita Supongo que no te diste cuenta ¿Qué? Eso? Entiendo si me odias Oh Por supuesto que no te odio Senpai Realmente me gustas Te amo Si eso es cierto No me digas que te abandone Soy feliz cuando estoy contigo Nunca podría soñar con abandonarte De... De... De verdad ¿Eres... Realmente feliz... Conmigo? Si lo soy Sé que no podría soportarlo si me abandonas entonces Pero solo te causaré problemas Está bien Mientras estés a mi lado puedo manejar cualquier problema que se nos presente Bye Me la acerco y la tomo entre mis brazos y comienza a llorar Llora en mi pecho por un largo tiempo Vaya empezamos fuerte la verdad Cuando finalmente se tranquiliza le limpio las lágrimas Es hora de que nos dirijamos a casa Ella me contó sobre mis amigos que por lo que sonaba definitivamente eran Tomoyakemi Y lo que les escucho decir Hmm... Eso no parece ser algo que dirían Debes haber entendido algo mal Les preguntaré sobre eso mañana No te preocupes De... De acuerdo Dije que no te preocupes incluso si los escuchaste bien No te abandonaré No te preocupes Ella todavía está alterada Pero hay un genuino Genuino alivio en su voz Pronto llegaremos a la casa de Sachi Voy a tratar con mis amigos No te preocupes Te veo mañana está bien De... De acuerdo Senpai Si Y... No Jejejejej Ahhh Puta madre Fak me voy a gritar fuerte Jajajajah Me cago en la puta madre ¡Ahhh esto me duele! Esto me duele! Puedo ser tu novia ¿Quieres? Si Bueno, entonces Supongo que este es el inicio oficial de nuestra relación Estoy deseando ver que nos viene Si Yo también Sachi se ve muy feliz A lo largo de este incómodo intercambio Incómodo intercambio Me hace mucho más feliz verla así Así que le devuelvo la santuiza Entonces ¿Nos vemos mañana? Si Nos vemos mañana Vaya Va a ser un día para el otro Ok Si tengo que estar haciendo de las tres voces La verdad que me bajo de la garganta He dicho miles de veces que me bajo de la garganta Pero al final estoy demasiado acostumbrado a hacer esto Al día siguiente Hora del almuerzo Estoy comiendo con Tomoyaki y mi En nuestro lugar habitual El aula vacía Pero esta vez Hay una cuarta persona que se nos une Si Obviamente sabemos quién es Perdón No, no, no No puedo evitar eluctar Estoy tomando mucho Mucho líquido La verdad Soy Oso y Sachi Encantada de conocerlos Oshihaito muyuri Un placer Soy Senemi Akemi Encantada de conocerte Perdón por lo de ayer Supongo que fuiste a ver Akemi 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 Pierda Supongo que fuiste aquí a envihuir Ahora que analizas Ahora que analizas nuestra conversación Puedo ver cómo podrías haber malinterpretado nuestras intenciones Si Lo sentimos mucho No te odiamos Sachi Ni siquiera un poco Está bien Yo era la que La que escuchaba escondidas Cuando no debería haber estado allí Casi Causé problemas Entre ustedes dos Y Mamoru Senpai Por favor Perdónenme Esta mañana Les dije A Tomoyakimi Sobre lo que sucedió ayer Y Sachi Definitivamente Entendió mal Lo que querían decir No querían sacarla de mi vida En realidad Querían conocerla De hecho Diría que funciona a la perfección Ya que no soy una excusa Para llevar a Sachi Al aula Para el almuerzo Uff Vuelvo Me estoy cajando A ver Ah Bueno No creo que haya ninguna mala voluntad Entre nosotros ahora Así que Espero que podamos ser amigos De aquí en adelante Bien Bien En realidad Cuando me enteres De lo que sucedió Supe que solo Tenía que conocerte Inmediato Y hacerlo bien Entre nosotros Sachi Así que Si Seamos amigas Si Me gustaría Eso Ah Sachi Vamos Si vas a molestarla Al menos espera Hasta que Ya te conozca mejor Ay Vuelvo Me estoy cazado Ya vuelvo No te voy a poner No te voy a poner esto Es estúpido lo que voy a hacer Algo va a pasar Primero eran los bostezos Y ahora los eructos Pero la puta madre Creo que es por esto Lo que Ya no están viendo Mucho mis videos Lo siento La verdad No es No es a propósito No lo estoy molestando Entonces Te importa si te llamamos Sachi Tu nombre es Sachi Así que Sachi Es el apodo perfecto Ah Está bien Oh Gracias Ah si Puedes llamarme como quieras Está bien Bien Entonces Aquí Mi senpai De verdad Tienes que ser tan formal Que hay de Achan O Akemin Dejalo Ya tienes suficiente Con lo que lidiar En este momento Tomo Ayúdame aquí ¿Qué quieres que haga ¿Qué quieres que haga? Detener a Akemi De ser Akemi Los dos no podemos decir nada Mientras Akemi sigue así Por eso Tomo comienza a tapar la boca de Akemi Con comida de su vento Como lo hizo la última vez que sucedió esto Que fue el primer video la verdad Hace como 10 meses 10, 11, 12 Por ahí No 10 meses Por ahí Akemi siempre es demasiado ruidosa Y Tomo no tiene los mejores motivos Los mejores modales Pero te prometo que son buenas personas Bien Oye No hables de nosotros Como si no estuviéramos justo enfrente Akemi se está recuperando De la intervención de Tomo Más rápido de lo usual Pero Tomo está listo para eso Él le pone más comida en la boca Tan pronto como la obre Estos dos se han acercado bastante La verdad Dan para pareja Eso te juro Lo siento No es fácil mantener a estos dos bajo control Si se salen de control Solo dices que se callen No podría Está bien Están acostumbrados Solo tienes que mostrarles Quien es el jefe No somos animales ¿Sabes? No deberías escuchar a los chicos Que dicen cosas malas Sachan Sé mi amiga De acuerdo Sí Claro A pesar de que Sachan Se aleja de la furiosa Akemi Ella sonríe un poco Parece que está divirtiéndose Tal vez no le resulte tan difícil A acostumbrarse a nosotras Después de todo Ya sé Como todos estamos tratando De conocer mejor a Sachan ¿Por qué no salimos los cuatro Este fin de semana? Akemi No la presiones para que haga cosas No la estoy presionando Entonces ¿Qué piensan ustedes dos? Oh Tan pronto Después de conocerlos ¿Estás seguro? No veo por qué no Pero ¿A dónde iremos? Mmm Oh Acabo de recordar Que hay una especie de evento En la ciudad Tiene puestos de comida Y todo ¿De verdad? No escuché nada de eso ¿De qué tipo de evento Estamos hablando? Ni idea Akemi ¿Qué demonios? Pero lo vi en un volante De algún tablero de anuncios En alguna parte Incluso tenían una foto De los puestos de comida Bueno Si es un festival Probablemente Ni siquiera tengamos Que usar mucho dinero De todos modos Así que ¿Por qué no vamos a verlo? Si es solo la ciudad Incluso podemos caminar Sin demasiados problemas Bien Bien Descubriré Donde y cuando Y estaremos listos No lo sé Sachi ¿Estás bien con esto? Sí Quiero ir Gracias por hacer Todo esto por mí No te preocupes Por eso Vamos a salir Mucho más Después de esto ¿Verdad? Supongo que Finalmente Vamos a salir Como un grupo Eso es básicamente Una cita doble ¿No es así? No creo que eso Sea lo que Kemi realmente pretendía Pero ella y Tomo Son casi una pareja Sin importar Cómo lo mires Ahora que lo pienso Aún no he explicado Estos dos Mi relación con Sachi No es que haya Querido ocultarlo Pero Probablemente Deba aclarar Eso de inmediato Oh cierto Tomo Parece que estabas En lo cierto Acerca de la razón Por la cual Estaba preocupado Tanto por Sachi Ya veo ¿Le dijiste? Sí Todo salió bien Ya veo Bueno Felicitaciones ¿De qué Están hablando Ustedes dos? Oh Oh ¿Cómo respondo eso? Como dije No estoy exactamente Tratando de ocultarlo Pero tengo la sensación De que Kemi Se volvería loca Por admitir Que estoy enamorado Y no estoy seguro De que Sachi Pueda lidiar con eso Te contaré Más tarde Gracias Tomo ¿Qué? Supongo que no me importa Si me lo dices luego Pero ahora estoy muy curiosa Senpai Sachi tampoco parece entenderlo Ella me mira Con una expresión Perpleja Te contaré Más tarde también Bueno Podría llevar algo de tiempo Pero estoy seguro De que Sachi Estará cómoda Con estos dos Lo suficientemente pronto Ok La verdad Ando medio flojo La verdad Para hacer esto Lo siento Tuve muchas ocupaciones Que la verdad Me cansaron Y me quitaron Bastante las ganas De poder hacer videos Y todo eso Espero lo comprenda Ya tomar un poco De agua ¿Qué piensas de Akemi y Tomo? No es tan mal ¿Verdad? De ningún modo Tomo Senpai Parecía un poco Aterrador al principio Pero me di cuenta De que no daba miedo En absoluto Una vez que comencé A hablar con él Akemi Senpai Es muy alegre Y animada Los dos Son realmente Agradables Akemi Quería caminar A casa Con Sachi Y conmigo Después de la escuela Pero las casas De ella y Tomo Están en la dirección Opuesta Cuando Tomo La arrastraba Le hizo señas Sachi le gritó Hasta mañana Y comenzamos A dirigirnos a casa Siguiendo el mismo Camino de siempre Ya sabes Si ella te fastidía De nuevo No hay nada De malo En decírselo Ciertamente Tiene mucha energía Pero realmente Me gusta estar cerca De ella Si pudiera hablar Con la gente Tan fácilmente Como ella Creo Que sería Muy feliz Me alegra Que te guste tanto Creo que te acostumbrarás A sus peculiaridades Para ser honesto No los he conocido Por tanto tiempo Sin embargo Nunca tuve planes Para el fin de semana Aparte de nuestra De todos modos Estoy deseando Salir con todos Va a ser genial Esta vez A Kimi trajo Un buen plan Pero si Libérate Y diviértete De acuerdo Lo intentaré No intentes divertirte Solo Ya sabes Diviértete Eso no es Lo que quiero decir Eso no Tengo mucho De que preocuparme Ahora ¿Qué quieres decir? Vamos a pasar el rato Con otras personas Así que No quiero parecer Tan andrajosa Con mi ropa Echa jirones Y esas cosas Ya que soy Tu Novia ahora A eso me refiero No puedo cambiar Mi rostro Y no tengo ropa elegante Pero al menos Puedo cepillarme el pelo Y cubrir mis heridas Bueno Si Eso no haría daño Creo que también Debería quitarme El vendaje De la cabeza Oh Cierto Senpai Si ¿Es en serio? Tengo el presentimiento De que la verdad El que le toque Las cicatrices Sería Como un estimulante No sé Eso es lo que Me estoy pensando yo Ok ¿Quieres Tocar Mi cicatriz? ¿Ah? No pensé Que ella lo mencionaría De nuevo Tampoco me lo pensé No estoy seguro Que decir La de mi frente Quiero decir Ya la duele Así que Está bien Si quieres tocarla ¿Quieres? Eso Ah Quiero decir La última vez Que me dejaste Fue porque Querías pagarme ¿Es eso Lo que estás haciendo Ahora? Todavía Todavía estoy Agradecida contigo Mamoru Senpai Y todavía Quiero devolvertelo Pero Soy tu Novia Así que Esta vez Es porque Quiero hacerte feliz Oh Bien Gracias Eso Me hace feliz Yo sé Que es algo Raro De preguntar No es necesario Si no quieres Solo Olvídalo No 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 Quiero hacerlo Las palabras Salieron de mi boca Antes de que pueda Detenerme Bien Ella parece decidida Creo que No puedo librarme De esto Sé que quiere hacer Algo bueno por mí Pero ¿No es extraño? No es que no tenga Ningún interés En tocar sus cicatrices Pero Espera ¿Lo haremos aquí? ¿No estábamos De camino de casa A la escuela? Supongo que estamos En una calle Sin nadie más Pero Boludo Fuera Fuera de grabar Y fuera de todo esto Se oye demasiado raro Eso lo digo en serio Por aquí Senpai Ella me toma de la mano Y me lleva A un callejón Estrecho Entre dos edificios Oye Sigo diciendo Que esto Sé demasiado raro Loco Desde cuando El juego Se volvió De lindo A raro Te juro De acuerdo Puedes Quitar mi vendaje Por favor Apoyo su bolso Contra la pared Cercana Y luego Me mira Expectante Moverse aquí Realmente no cambia nada De hecho Sería mucho más Extraño Si alguien Pasa Cualquiera que pase Por este callejón Probablemente Podría vernos El espacio Entre Sachi Y yo De repente Parece casi Sólido Pero me obligo A caminar A través de él Mientras Mantiene su ojo Enfocado en mí De acuerdo Solo un segundo No puedo evitar Dudar un poco Pero después De un momento De preparación Puse mi bolso Al lado de Sachi Y la enfrenté Bien Primero tengo que Quitarle las vendas Supongo Llevo mi mano Hacia las vendas De Sachi Y empiezo A desabrocharlas Mientras Sachi Inclina su cabeza Hacia adelante Y cierra su ojo Solo le estoy Quitando las vendas Pero de repente Se ve completamente Vulnerable Comienzo a sentir Que estoy a punto De Violarla De alguna forma Es que Es que Por como suena Parece así Comienzo A desenredar Las vendas De su cabeza Enrollándolas Alrededor de mi mano Para que no caigan Al suelo A medida que Elimino cada vez El envoltorio La casa debajo De él Comienza a mostrarse Finalmente Obtengo el último Y coloco Toda la que he recogido Sobre nuestras cosas La verdad que tiene Esto podría ser Como para la miniatura Para el video Te juro Es que mira Ese ojote Se ve tan adorable Con los vendajes Fuera de su cabeza Sachi abre su ojo Y me mira Miro hacia abajo Para encontrar Su mirada Mientras resplandece Húmeda De la ten Mientras resplandece Húmeda De la ten Me luz Que penetra El callejón Mirando el ojo Dirigido hacia mi De repente Siento que estoy Cayendo en él La sensación Es tan intensa Que no puedo Separarme De ese pozo negro Adelante Dios mío No puedo creerlo Pero es solo O sea Solo es por la cicatriz Nada más Es una cicatriz Ella cierra su ojo Otra vez Cerrando la poca distancia Que queda entre nosotros Ella pone su mano Sobre mi pecho Y se inclina Hacia mi Su toque Me tomo por sorpresa Pero después de un momento Pongo mi propia mano En su hombro Levantando su desordenado cabello Con mi mano libre Le quito el flequillo Del ojo Siento su hombro Tensarse Paso Mientras paso Por mis dedos Sobre su cabello Ella debe estar Tan nerviosa Como yo La cicatriz Que estaba oculta Debajo de los vendajes Que está Está en el lado derecho De la cabeza Justo debajo De la línea del cabello El contorno de la herida Ha empezado a ponerse Morado Oscuro Como un moretón Pero la herida misma Un corte inclinado Casi aserrado O sea que es No es una cicatriz Sino que es un corte Todavía El corte No es tan grande Pero el contorno oscuro Hace que se vea Peor de lo que es Apoyo mi mano Sobre su cien Y paso nuevamente Medido sobre la herida Haciendo mi mejor esfuerzo Para no lastimarlo Mientras elizo Mi mano sobre su cara Deja escapar El aliento Que había estado Conteniendo Y la fuerza ¿Eh? Y la fuerza Parece drenarse De ella Siento el peso De su pequeño cuerpo Sobre mi pecho Mientras se inclina Más hacia mi Pero mantengo Mi mano firme Tras de la herida Asegurándome De ser incluso Más cuidadoso Que con la que estaba En su mano El corazón De esta herida Es áspero En contraste Con sus bordes Más lisos Mis dedos Parecen seguir Volviendo a él Sachi de repente Parece completamente Exhausta Y su hombra Tiembla Tiembla Bajo mi mano La mano abre La mano sobre su herida Se congela Sachi abre su ojo Y me mira de nuevo Estoy bien Y de nuevo Parece perder Toda su fuerza Pero no como Para derrumbarse En mis brazos Comienza a acariciar La herida Una vez más Después de un rato Ella comienza A temblar Otra vez Cada vez Que mis dedos Hacen contacto Con su piel Ella es Sí Bueno sí Ella es tan linda Solo toco su herida Pero estoy empezando A sentir que Sí Justo estaba pensando Lo mismo Solo toco su herida Pero estoy empezando A sentir que Le estoy haciendo Mucho más que eso Sachi Acurrucada En mis brazos Parece tan agotada Es como si Ella ya no tuviera Fuerzas para levantarse Yo soy su único apoyo Gracias Por eso Creo que estoy satisfecho Sí, claro Realmente no sé Lo que podría haber hecho Si no hubiéramos parado Quería quedarme así De ese modo Ella presiona su cuerpo Contra mí Con mis brazos Alrededor de ella Pero tuve que terminarlo Oh Bien Sachi parece Reacia A separarse de mí Ella me mira Con nostalgia Durante varios momentos Ninguno de nosotros Puede separar La mirada del otro Pero me obligo A separarme Recojo nuestro bolso De suelo Y le entrego a Sachi La de ella Aquí tienes Oh Gracias Salimos del estrecho callejón Con los vendajes De Sachi Y comenzamos a dirigirnos A casa otra vez Ah Senpai Sí Ah demonios Es que no entiendo Lo que A ver Lo que hiciste Ah ¿Te gustó? Ah Oh Sí Gracias No puedo creerlo Puedes Puedes tocar Puedes tocarla Cuando lo desees Senpai Es que lo que dijo anteriormente Me estoy pensando lo mismo De hecho me lo estoy pensando demasiado Seguro Siento que podría perder la cabeza Si este tipo de cosas Siguen sucediendo No puedo pedirle Que me deje hacer eso otra vez Pero lo vas a hacer Estoy seguro Los dos caminamos en silencio Inseguros De que decenas el uno al otro Sigo mirando a Sachi Por el rabillo del ojo Eventualmente La veo haciendo lo mismo conmigo Cuando nuestras miradas se encuentran Los dos permanecemos en silencio Pero Sachi sonríe ampliamente No puedo evitar devolverle la sonrisa Aunque me siento realmente avergonzado Y rápidamente miro hacia adelante otra vez Este incidente tonto se repite varias veces Antes de que finalmente lleguemos a la casa de Sachi Nos vemos mañana Si Nos veo Justo cuando estábamos por tomar caminos separados Se abre la puerta de la entrada de la casa de Sachi Ambos nos volteamos Hacia ella reflexivamente ¿En serio? Mayumi está de pie en la puerta Sin parecer nada sorprendido Para nada sorprendida Y camina rápidamente hacia nosotros Bienvenido a casa Sachi Buenas tardes Mamoru-kun Hola Mayumi-san Me quedé allí aturdido Ella me da un rápido vistazo Antes de que volviera Volverse Hace Sachi Sachi Sé que acabas de llegar a casa Pero me gustaría que fueras de compras por mí No es necesario Preferiría que lo hicieras de inmediato Aquí hay una lista con todo lo que necesito Y algo de dinero Solo veo la tienda de conveniencia Solo debería tomar 10 minutos más o menos De acuerdo Nos vemos mañana Senpai ¿Por qué me tardo en hacer esto? Sachi inconscientemente toma la nota que Mayumi le dio Y se va casi corriendo hacia la tienda de conveniencia ¿Qué demonios? ¿Cuál fue el punto de tener que hacer esto? Mayumi realmente no parecía tener prisa Por obtener lo que sea que le envió a Sachi Ahora que lo pienso ¿Por qué no esperó hasta que me fuera para mandar a Sachi? Me iré ahora Sachi se ha ido de compras Así que no tengo ninguna razón para estar aquí De todos modos supongo que me iré a casa y... Espera un momento Si quieres Mamorukun Me gustaría hablar contigo ¿Conmigo? Bueno, ahora no puedo irme Sin embargo ¿De qué podría querer hablar conmigo? Sí, contigo ¿Para qué? Ayer Sachi llegó a casa con aspecto de haber estado llorando a lágrima viva Me gustaría saber por qué Y creo que podrías decírmelo ¿Llorando? Sachi no te lo dijo Bueno, escuché bastante de ella, ¿sabes? Sin embargo Hay una cosa que me gustaría saber de ti ¿Te estás burlando de ella con todo esto? ¿Te diviertes a costa de ella? ¿Qué? No Yo nunca haría... ¿De verdad? Sí, lo juro Ya veo Bueno, si esa es la verdad Me alegra oírla Pero me pregunto ¿Crees poder cuidar de ella? ¿Qué? Sí, lo hago ¿Qué quieres decir con eso? Supongo que sabes que Sachi y yo no tenemos la mejor relación Creo que podría ser irresponsable de mi parte preguntarte esto Pero me gustaría que sea alguien en quien pueda confiar Eso significa que no estás dispuesta a dejarla confiar en ti No, no estaba insinuando eso Es solo que no creo que ella esté dispuesta a hacerlo por más tiempo Sachi es... ¿Estás diciendo que ella no puede estar... no quiere estar cerca de ti? ¿Que ella no confía en ti? Sí, eso es más o menos lo que ella dijo Es... es comprensible ¿Te ha hablado? ¿Te ha hablado sobre su madre, mi hermana? Sí, un poco Las dos éramos inseparables de niñas Cuando estaba en su lecho de muerte Me suplicó que cuidara de Sachi Después de que ella se fuera Así que adopté a su hija Sachi dijo algo así también En ese momento Mi línea de pensamiento era que Sachi era la razón Por la que el esposo de mi hermana había desaparecido Y que ella había trabajado hasta la muerte Nada de eso es culpa de Sachi En el fondo de mi mente Sabía que la niña era inocente Pero acababa de perder a mi amada hermana No tenía a nadie a quien culpar sino a ella Así que me convencí de que ella era la responsable Nunca le dije que la culpaba Pero estoy segura de que ella lo sabía Pronto comenzó a agachar la cabeza Incluso en la casa Después de eso no hubo conversación entre nosotros Más allá de lo mínimo Me comporté como un niño Traté de involucrarla en mi vida lo menos posible Y ella hizo lo mismo conmigo Acababa de perder a su madre Pero yo estaba demasiado atrapada en mi propio dolor Siendo demasiado egoísta Como para evitar soltarle una palabra amable Pensando en el pasado Es una forma verdaderamente vergonzosa de comportarse Pero una vez que llego a la escuela secundaria Comencé a llegar a casa con numerosos cortes y hematomas Fue entonces cuando me di cuenta De que había descuidado el último deseo de mi querida hermana Supe entonces que la había defraudado Pero si te diste cuenta de eso ¿Por qué no trataste de ayudarla? Lo intenté Quería saber que le estaba sucediendo Pero ella solo me dijo que se había caído Que nada le había pasado Y ahora es demasiado tarde para ayudarla Pero ella cambió Ya sabes Después de conocerte ¿A mí? Sí Al principio fui cautelosa contigo Pensando que tú podrías ser el responsable de sus heridas Lamento no haber sido más amable En la primera vez que nos vimos Ah, sí No hay problema Supongo que es por eso que ella era tan dominante en ese entonces Ella parece menos tensa en comparación con la última vez Su mirada era tan fría entonces Totalmente diferente de como es ahora Aunque supongo que estaba lista para acusarme de lastimar a Sachi Desde el momento que me conoció Desde el día que te vi por primera vez Frente a nuestra casa Esa niña estaba sonriendo más que nunca Aunque ella vuelve Vuelve a mirar al suelo tan pronto como me ve Por supuesto Pero aún así Cuando le di dinero el día en que salieron ustedes dos Ella se veía más feliz de lo que jamás había visto Ella incluso me agradeció varias veces Nunca antes la había visto así Realmente me sobresaltó Pero su rostro en ese momento Tan feliz como ella Era Nada más menos que adorable Nada menos que adorable Esa fue la primera vez que Alguien Alguna vez me preguntó algo a mí también Y me hizo bastante feliz Y todo eso gracias a ti Entonces no odias a Sachi ¿Lo puedo tomar así? No lo hago Pensé por mucho tiempo que lo hacía Sin embargo Estoy pagando por eso ahora Si me dijiste todo eso ¿Por qué no se lo dices a Sachi también? No estoy segura de que ella esté dispuesta a escuchar Incluso si lo intentara Soy la fuente de muchos recuerdos amagos para ella ¿Sabes? Creo que ella escucharía Ella te agradecería por cuidarla Simplemente no quiere causarte ningún problema Me lo dijo ella misma Pero no sé cómo conectarme con ella Después de todo lo que hice Básicamente no es que no hiciste nada Solo la dejaste de lado y ya O sea no la tocaste No le levantaste la mano Nunca le levantaste la voz Nada Mayumi mira hacia otro lado De repente se Y de repente se ve muy preocupada Parece estar fija en algo Sigue en su línea de visión Hacia la esquina de la calle Para ver que Sachi Caminando hacia nosotros Con la cabeza hacia abajo Una vez más Parece que es hora de terminar esto Mamoru-kun Por favor Mantén todo lo que te he dicho En secreto de Sachi Sachi se siente culpable Por ser una carga para Mayumi Mayumi se siente culpable Por cómo trató a Sachi Pero ambos problemas se han resuelto ¿No es así? De alguna manera A pesar de que Sachi ha cambiado La actitud de Mayumi hacia ella O al menos Mayumi no le ha dejado entender A Sachi que sí Y creo que Mayumi quiere que siga así Por alguna razón Ahora que lo pienso Debe haber enviado a Sachi de compras Para poder hablar conmigo a solas Hice una lista de cosas Que realmente no necesitaba Solo para poder enviar a Sachi a comprarlas ¿Estaba esperando en la puerta Hasta que llegáramos? Probablemente Si ese es el caso Ella debe haber estado planeando Hablar conmigo desde el principio Mayumi Creo que Sachi Se la dirá a ella misma Pero estaba planeando Llevarla con algunos Algunos de mis amigos Este fin de semana Oh Dios ¿En serio? ¿No debería tener nada de qué preocuparse? Si son tus amigos ¿Verdad? Por supuesto que la dejaré ir Gracias Cuando hablé de Jokon Cuando hablé de Jokon Ella dijo que deseaba tener mejor ropa Ella nunca te preguntaría Por supuesto Pero Ya veo Bien Bien Mayumi Mayumi-san Tengo todo lo que querías Pero Mamoru Senpai ¿Todavía estás aquí? Sachi entrega la bolsa Llena de cosas Que compro para Mayumi Solo estaba teniendo Una pequeña charla Con tu amigo Eso es todo Sachi Tengo más compras Que hacer Oh Oh ¿Tuve todo lo que necesitabas? Oh sí Gracias Parece que hay varios artículos En la bolsa de plástico Parece que Mayumi Le hizo comprar Una bolsa de caramelos Unos lápices Una extraña lista de compras Ella podría haber intentado Por lo menos Hacerlo un poco más razonable Necesito que vengas Así que Ve a cambiarte Tu uniforme De acuerdo ¿A dónde vamos? A comprarte algo de ropa También tengo otras cosas De que encargarme Ahora Sin las disculpas Mamoru De acuerdo ¿Qué? ¿Ropa? ¿Para mí? ¿Por qué? Oh Te veo mañana Mamoru Senpai Si Nos vemos Debo haber Bien Las dos se presuran A entrar en su casa Dejándome solo Tiempo de ir a Mi casa también Tal vez Ella no es Tan inteligente Como yo pensaba Como sea Aclaramos Los malentendidos Entre nosotros Además Ella no parece Una mala persona Así que Estará bien Probablemente Acto 6 Arriba de ese Único ojo Ok Ya pasamos Cantidad de tiempo Así que No me gusta Hacer esto Pero ok Vamos a tener Que parar En fin Hace Un buen rato La verdad Que no estaba Grabando más Así Y bueno Gente Espero les haya gustado Este video Si les gustó Este video Por favor Denle me gusta Y suscribanse A este canal No se olviden De Dios Hasta en esto Me estoy equivocando No se olviden De compartir Este video Para que más personas Puedan llegar a ver También me pueden Seguir en mis redes Sociales Que están en la descripción Apoyar al canal Con una comisión En Patreon O seguirme En mi grupo De Whatsapp Para que puedas Contactarme Conmigo Personalmente Si quieres ver Los anteriores capítulos La lista de reproducción Está en la descripción Nos vemos En el próximo video Un saludo Se despide José Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!